La música forma una parte importante en la vida de todos Siempre estuvo marcando esos grandes momentos que vas a tener presente toda tu vida Pero para vos es mucho más que eso Es tu vocación y además es tu pasión Por eso te hablamos a vos A vos que sos músico, profesor, artista, compositor Y por sobre todo un apasionado de lo que haces en este fascinante mundo que es la música Creamos una plataforma exclusiva para vos Donde vas a poder aprender, formarte y al mismo tiempo vivir una experiencia única Conocenos y dejate sorprender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!